En el auditorio del Banco Central de Venezuela, Sede Zulia, se realizó la asamblea de los comités locales de abastecimiento y producción de la parroquia Manuel Tagnino. El día de hoy ya se articuló toda la tarea concreta a ir a las calles, a desbordar, a llevar el beneficio a cada familia, donde la oposición, mientras la oposición destruye, nosotros seguimos trabajando día a día. Los jefes de calle del CLAP de la parroquia Manuel Tagnino del municipio de Marecaibo realizarán el censo Casa a Casa. A partir de hoy se van a integrar también familias que quedaron fuera del censo y a partir de hoy las vamos a integrar, vamos a visitar los casa a casa, aquellas familias que no se pudieron inscribir de casa a casa, sin nada político, todos vamos casa a casa. De igual forma, la coordinadora municipal de los CLAP anunció que en la entidad hay más de 1.300 CLAP constituidos. Hoy tenemos más de 1.300 CLAP solo en Marecaibo. En el Zulia tenemos más de 4.000 CLAP constituidos. Esta semana vamos a distribuir más de 17.000 bolsas en la parroquia Hermana de Ávila. Se lo vamos a distribuir más de 44.000 cajas. En la próxima semana se atenderán a más de 80 CLAP beneficiando a más de 26.000 familias. Desde el Estado Zulia, Elisimar y Casanova, Informativo Popular.